Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de Youtube Un nuevo video de Trofeo Platinum de Platinum Easy Estamos con Trix Magician Trix Magician, muchas gracias a Ratalaka Games por aquí Bueno, Trix Magician ¿Qué tenemos aquí? Los trucos del mago Pues a ver Platinum que no debe ser muy complicado 92,7, bastante fácil Hay que completar todos los niveles en modo normal Y eso nos irá desbloqueando todo Porque al final matar al final boss es el último nivel Usar un trampolín están en un nivel O sea, todas estas cosas no las vamos a ir encontrando en los niveles Por lo tanto yo creo que es Básicamente que vas solo Así vamos a jugar en play Además tu primer juego tiene que ser en normal Que tú controlas la gravedad Luego la gravedad sea automática Pero eso no nos interesa Y hay que hacerse 50 niveles Ahí veis, 10, 20, 30, 40, 50 Pues hay que hacerse los 50 niveles Así que comencemos Con la maga del truco del sombrero A ver, ¿de qué va esto? Gravedad Con el cuadrado controla la gravedad Y al final lo que tengo que hacer es pasar por la puerta Vale, cuadrado y triángulo de momento para pasar por la puerta Vale Pasamos por la puerta Bueno, primero niveles Básicamente te dicen Cómo usar lo de la gravedad Y poco más, ¿no? En algunos Si te vas moviendo te mueres Es decir, hay que hacerlo Deslizándose Para tener ese impulso Como habéis visto Si no estarías fuera Y para arriba Vamos para arriba Vale, estos son los láseres Hay que esquivarlos Para no hacernos Pupu Vale Como ahí, por ejemplo Podemos esperar y ser un poco pacientes Al final, pues La paciencia es una virtud Vale, ya pasamos a los primeros niveles Vale Vamos a ir rapidito Todo esto me lo puedo hacer Easy Pasando Vale, estamos en el nivel Diez Mira que lo estaba viendo Digo, se me va a matar Vale Hay mil maneras de pasarse los niveles estos Eso está claro, ¿no? Este ya cada uno Vale Este tenemos que hacer que se mate Con el fuego Ahí está Sigamos Vale Y avancemos Vale Si nos toca Nos mata Obviamente Tengo que tener cuidado Vale Lo provocamos Cuando llega el fuego Nos vamos De momento Nada que sea Excesivamente complicado Vale 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 A ver Aquí maté Ahí estamos Se mata Solo Sin ayuda de nadie Dejemos que se mate Solo La paciencia Es una virtud No hace falta Hacérselo esto En media hora Ni Lo puedes hacer Tranquilamente No hace falta correr Para hacérselo En media hora Ni Ni nada así ¿Veis? Si te lo tomas Con calma Te lo vas haciendo Poco a poco Y Sensitio Vale Aquí será por tocar Los botones Misterio Very ingenious Vale Empieza por debajo Está bien saber eso Como me van a perseguir Tengo que atraerlos Para acá Ahí estamos Esa es la idea ¿No? A traerlos Porque yo no puedo pasar Por encima de ellos Ellos se mueven A mi misma Altura Así que como yo no puedo pasar A través de ellos Pues Vale Y ahora tenemos que ir Desbloqueando Los sitios Me Digo Estaba viendo Seguro que me mato Pero bueno A ver Bajamos Esperamos Dejamos Dejamos Que se mate Solo Si no viene A nadie Como digo No vamos a Tener prisa Ahora que estamos En el final Nos lo tomamos Con calma No queremos Correr Queremos hacer El nivel Bien Vale Y ahora por abajo Venga Dejar ahí Que se vayan Matando El bajar También tiene Ese Problema Vale Vamos a ponernos aquí Subimos Bajamos Perfecto No lo hemos cargado Vale Ahora tenemos que esperar Que se apague Para hacer un Para arriba Para abajo Y ya está Para adentro Y bueno Hay Nada que sea complicado Aquí Vale Para adentro Ahí está Disparado Ay Que tonto Soy yo También De verdad Ay Somos tontos Hasta el día Del juicio final Venga Mátalo Anda No me he dado cuenta De la bola Que volvía Así somos De listo Estoy harto De decirlo Soy el más tonto Que ha aparecido La tierra Aquí me interesa Antes El rojo Y el azul Es que ambos Me dan Igual O sea Uno u otro Me salen No puedo llegar rápido Al final No tengo que esperarme Joder Con el fuego Esto es lo que pasa Porque quieres correr Quieres correr Y dicen No No puedes correr No puedes correr Pero tienes que esperar ¿Puedes correr Amiguito? Venga Vamos a dejar que se maten Ahí estamos Double kill Uy Uy Pues en esa vez Me había olvidado Otra vez la bola Y no me la he comido De fucking milagro Chaval Vale 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 Primero tenemos que ir No te digo yo Madre mía Mamá Vamos a bajar Buena Vale Y ahora para abajo Venga Dispara Te he visto Tranquilamente Dispara Ahí para abajo Se tarda más Por lo que es Dar la vuelta Que por lo que es La misión en sí El nivel Pero bueno Estamos en el 25 Estamos en la mitad Justo ahora mismo De Estamos en la mitad Justo Uf No me tenía que haber metido Ahí soy gilipollas Nivel dios Soy imbécil Tío Es que mira que lo estaba yendo Y digo Es que si subo Me va a pegar el disparo Pues toma Ahí lo lleva Prefiero ir andando Poco a poco A comerme un bolazo No tengo prisa No tengo prisa Que en vez de De 20 minutos Me lo hago en media hora Pues vale Vale Trofeo del portal Que es un nivel Que te dan gratis Que no implica nada Vale Ese modo que tendré que usar Oh Muy bien De verdad Que Venga Pasa la bola Por aquí Vamos Siguiente Vale El fuego es mejor Pásalo por arriba a ver que sale aquí vale ok vale, vale, sencillo sencillo no hay problema vale vale, supongo que me dará no vale, pero tengo que entrar vale, espérate ahora tenía que timear que no me diera la bola a mí buena buena ui 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 no cara cara como lo hago amigo, claro o sea, hacer así que me vea vale, creo que la idea es esa hacer que me vea que baje y luego que se quede vale, pero tengo que estar relativamente cerca vale, vale, claro claro, había que volver si no nunca cuadraba vale vamos a tomarnos luego con calma que hemos estado un rato y no quiero fastidiarla con calma siempre con calma ui pues ahí casi la lío pero vale, y aquí lo de los dados es que al salir del uno se reinicia y te caes hostia, casi o sea, cuando pasa del uno es cuando ya cedes coño, ¿y por qué no llego a? estoy torpe estoy torpe mira que le doy con ahora, joder estaba andando estaba andando a la vez que buenísimo pero mi planeta me necesita hostia, pues a ver vale vale no he pasado de aquella manera pero bien opa vale el botón está arriba ahí no puedo pasar por arriba tengo que pasar por abajo ahora bien y ahora vamos a ver la vuelta vale la vuelta puede ser interesante cuidado ahí vale la puerta está abajo ¿no? vale vale me da tiempo llegar hasta la mitad vamos a ir con calma hasta aquí no hay prisa no tengo prisa y me piro vale prefiero tomarme este nivel de chill con calma vale mi planeta me necesita vale a ver amiga amiga tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado cuando llega al uno tío esto es más complejillo pero tengo que tener me hace gracia oh fuck claro es que primero empieza por arriba coño creo que el uno joder o sea que cuando está es justo cuando acaba el uno que no sirve para nada vale no puedo irme tan rápido tengo que pensar cuál va a ser el movimiento joder vale a ver si hago esto a ver eeeh habita que bueno soy joder coño es que como consigo esquivarlos a todos mierda oh que buena que buena ha sido esa ¿no? no y esa que mala ha sido ¿no? ay vale uno arriba a la dio a la dio la dio muy buena hostia claro la idea ya sé cuál es vale ¿por qué todos tienen Rage en menos uno? bueno aquí se han liado parda otra vez no sé por qué esos este por qué no tiene Rage hay uno que no sé por qué no termina de tener Rage desde el inicio qué mal hostia este me está costando tío ahora sí se van todos ¿no? pero por fin y ahora lo deis si fueran a tomar por saco vale y ahora esto la única forma de entrar es desde abajo ¿no? hombre tres años después tres años después lo conseguí vale esto fue de trofeo por hacer el saltito buenísimo 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 ay corre pingui 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 oye ¿por qué no se engancha? pero qué raro no se engancha tío no entiendo no engancha es que no me puedo quedar es que no me puedo quedar en espérate aquí ay vale pues tiene que ser así tiene que ser porque te tienes que quedar en medio si no no tiene sentido tío vale una vez que estás en una plataforma de estas de salto no puedes guau chaval qué paranoia pues lo tenéis que dejar en tengo que esquivarlo voy a hacer un salto ay vale vale ese se va a matar solo no, 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 no vale gracias ahora vamos a la vuelta la vuelta va a ser graciosa entonces no tienen rague como bueno yo vuelvo chaval sin que me maten vale supongo que los tendré que dejar si tres va a ser complicadillo vale ya se lo puedo hacer bueno no lo tengo muy claro pero caes aquí arriba no cae arriba tío no, 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 no no, no, no como coño paso no sé volver tío corre me la he jugado chaval me la he jugado pero vamos nivel dios no puedo pasarme entero ¿verdad? no vale es aquí a ver ahora arriba y a esperar vale coño vale otra vez desde aquí no me da vale vale todo esto estaría bien pero soy imbécil no puedo empezar con eso tengo que empezar con con esta ay mamacita que torpe estamos vamos a ver cuando no haya fuego ay 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 espérate que pase eso oh my goodness corre y váyase hostia el truco del de 2x1 que bien jugamos en espejo ahora ahora jugamos en espejo lo que queda que son 8 niveles vamos a ver en espejo me salvo yo o se puede salvar no se tiene que salvar no ya podía salvarse el espejo joder que le cuesta esto va a ser una putada chaval esto va a ser una mierda ahora joder hermano ah vale vale no hostia mi planeta me necesita desde abajo mejor vale gracias vale ok muy bien it's fine vamos a ver te tengo que liberar y ahora te controlo para que vayas para arriba 1,2,3 y uy uy vale fácil fácil lo bueno es que se puede morir la otra si no sería un problema bien gordo si se puede morir espérate si bajo aquí joder vale no es para suicidarla está clarísimamente hay que suicidarla pero la cosa es ah te puedo saltar coño siempre se me olvida gracias y si hago esto y luego bajo no no puedo bajar fuck vamos a activar la otra porque si be gorgeous me cago en es que se mueve conmigo o sea vale ah pero salta también no caño claro que salta joder vale la cosa es vale hasta luego vale este es fácil por cierto podía saltar en vez de estar haciendo todos los saltos raros que hemos estado haciendo pero bueno xd si si te puedo saltar yo no se porque no lo he estado haciendo hasta ahora la verdad vale esto de aquí venga cuando vuelvo para acá ahora mismo cuando vuelvo para acá lo salto y ya está 1 y 2 easy vale creo que he quedado 48 no se para que ya les he dado supongo que ve como vuelvo what vale activo esto y como como regresamos ah coño saltándose gilipollas de verdad bueno yo te digo que tengo un problema de tengo un problema bien gordo chaval de tontuna ahora o sea es muy fácil en verdad pero yo que sé me da la tontuna y no al final pero tiene de media ahorita más o menos aunque estemos fallando mucho pero pero tiene más o menos de media ahorita vamos a pulsar esto ahí estamos no puedo usar yo el soy tonto de verdad pero nivel dios no no podemos usarlo hay que ir nosotros mmm what ahora sí pero entonces como esquivo yo el libro ah cuando pase joder vale no tengo claro lo tengo claro cuando pase ahora vale 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 ahora cuando vuelvas ahora coño por el otro lado vale si ahora la parte más crítica ya está y si venga vale pues pelea de jefe pelea de jefe que tampoco que tenga mucho vamos para otro lado ah mira ya está pues easy tres golpes que tiene pues nada el truco del conejo a showman pero tiene 30 minutos yo creo más o menos platino de 30 minutos sencillito end of show el fin del show pues me parece bastante curioso bastante gracioso este trick magician está bastante guay y bueno pues un platino más 944 para nosotros platino 944 94,5% este dificultad es que no tiene mucho aún así pasar de media hora tiene un porcentaje bastante alto lo cual hay veces que me sorprende pero bueno es verdad que es muy sencillo 944 para nosotros y como siempre nos vemos en el próximo video directo lo que se lo paséis muy bien continuamos con todo tenemos por delante que nos vemos hasta pronto chao adiós bueno trafica no me importa te lo vemos bueno continuaremos chao adiós